Un hecho inédito se sustituyó en el Congreso Móvil que se instaló en la Ciudad de Gracia del Departamento de la Empira, cuando diferentes líderes de la alianza opositora fueron captados junto a miembros de la cúpula del Partido Nacional, incluyendo el presidente de la República Juan Orlando Hernández. Varias reacciones han surgido por parte de políticos, unos a favor y otros en contra. Sin embargo, Ten Canal 10 se dio la tarea de saber cuál es la opinión del pueblo hondureño. Es por ello que se realizó una encuesta incluso mostrando imágenes para conocer los diferentes puntos de vista de los ciudadanos con respecto al tema. De 15 personas encuestadas, un total de 5 personas opinaron que no lo veían mal. Sin embargo, 10 de los encuestados expresaron que los políticos son iguales y que todos coman en el mismo plato. Bueno, es que según los politólogos europeos dicen que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Entonces yo no miro malo de que estés reunido, ¿verdad? Así de sencillo. Y además de eso, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, si no estuvieras reunido, entonces estarían hablando, que no llegan a un diálogo, que no llegan a un acuerdo, entonces ¿para dónde vamos? No vamos para ningún lado. No, es que esto ya, yo no creo nada de esto. Ellos son los mismos, ellas las mismas argollas y nosotros aquí hambreando y ellos comiendo bien. Bueno, yo pienso que tienen que hacerlo porque son las mismas. Si usted me invita y usted tiene otro partido, es obvio que tengo que comer con usted. Todos viven en igual... que el que es tonto es la gente, que se pelea por los partidos y ellos siempre comen en el mismo plato. Todos comen en el mismo plato, todos son iguales. Y el pueblo está muriendo de hambre, ellos están tranquilos. No se puede revolver el cebo con la manteca. Son diputados que están reunidos con el presidente de la nación, ¿verdad? Y quiera así o no, los diputados se deben al Congreso y se deben a su presidente. Entonces yo eso, se lo digo honestamente, no lo miro malo. La verdad que todos los hondureños se pelean por políticos y ellos siempre terminan comiendo en el mismo plato, ¿verdad? No me parece que son libres, de todos modos, siempre que terminan reunidos todos. Bueno, a mí me da igual la verdad porque si yo no trabajo, no como igual. Y ellos en su pedo y nosotros en el de nosotros. No, todos comen en el mismo plato. Somos pueblo, hondureños y hondureños, pues, y mejor pedir por la paz en Honduras, la verdad. Eso es todo. Como hablamos nosotros los hondureños, eso es un show donde sabemos que el pueblo está muriendo, como dije el compañero, está muriendo de hambre y ellos están comiendo en la misma mesa, entonces, no, es un show eso. Es que tienen que hablar, pues. Eso no es cosa del otro mundo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente cree que ellos son enemigos. No, ellos tienen que ponerse de acuerdo. Solo la gente ignorante es lo que piensa, lo malo. Pero está bien que dialoguen. Yo opino que todos son iguales. Usted cree que no hay por dónde pasar. Después no vamos a votar por nadie porque en nadie se puede confiar solo en Dios. Es que a la mañana, a la hora el té, son unos solos al final. Sin duda alguna, se ha demostrado que los hondureños tienen diferentes puntos de vista, pero en su mayoría opinan que en los políticos no se puede confiar.